buenas tardes mire aquí le vamos a entregar unos paquetes de ayuda mire ahí de parte de de la familia mendes para y de venturas con marleni espero que se ayuden en algo ah bueno no no así está bien si hay cuídense mucho y dios me la bendiga bueno vamos pues seguimos con la misión a un niño querido y este que va comiendo ya la verdad a ver qué va comiendo guayabas cuando voy a evitar guaguayas yaguaguas 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 así es y está buena pero gran brinco que pegó y por qué y por qué te gustó a usted pensó que alguien venía por eso pegó el brinco ah bueno póngale la pata niño así me gusta la adrenalina que cogemos despacio no me gusta ni oye aluño le pongan la pata en el buche usted buche le corten camarada no y la pata que te oyes la pusieron del buche no y bien dije que las calladitas cuando sacan las pezuñas dios guarde tu si? quien le toca? 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 buenas! mire señor aquí le traemos una pequeña ayuda y un paquete aquí de parte de la familia Méndez y Aventura con Marlene muchas gracias por esta otra casa atrás están otras ahí está otra de atrás vamos pues muchas gracias bueno por nada espere me come me voy a bajar del automovil del tiranosaurio ay 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 para la niña ahí vámonos buenas eso es de parte de unos suscriptores de parte de unos suscriptores que la familia Méndez manda regalar eso una pequeña ayuda para toda la gente más necesitada y espero que se ayuden en algo bueno pues cuídense mucho y bendiciones ahí también está una señora ah si está una señora allá va allá está una señora mira señor señor venga se la llevo vámonos vámonos arroz como dijo Chito arroz aquí aquí este ahí se haga hacerle la entrega haga hacerle la entrega por donde? que viene? de la familia Méndez vaya dios lo va a bendecir muchas gracias y que dios lo bendiga y que dios lo bendiga bueno por nada eso ahí de parte de la familia Méndez y aventuras con Parlene cuídense mucho bendiciones gracias dios gracias querida por lo que tu más quieres vuelve que está haciendo niño? me estaba desperdiciando mi alcohol écheme aquí niño porfa dime cuando tu la salud dime cuando tu vas a volver ya ahí está vaya agarre agarre vamos a comer vamos a comer nos picaron los zancudos allá si ah? si que paso hija? como que ha hambre y hambre la van a traer aquí una vez ya? vámonos wey vamos a ver las casas más necesitadas niño hoy se ha portado bien usted? corte el pelo ya niño ya está muy peludo jajaja vamos para aventureras y aventureras ah no si las cuatro son aventureras jajaja 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 cruzamos montes, barrancos y poblados dije Vicente jajaja 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 ¿Délele una a él? De ver que el señor si lo conozco, el señor es vendedor de hot dogs, es el señor este. Sí. ¿Vas a comer? No, déselo la luz para que no lleve cargos. Sí, el señor este vende hot dogs. ¿Sí, John Baitave? Para que tenga algo de comer de parte de la familia Méndez y aventuras con Marleny. Yo me lo bendiga entonces. Bueno, cuídese mucho. Gracias igualmente. Sí. Sí, ya me acordé, ese señor, él vende panes rellenos en las canchas, hija. Ajá, panes hot dogs. Ajá, panes hot dogs vende él, pero él trabaja para... Matanillos. Ajá. Matanillos. Él trabaja para... Para cómo se llama, para otra gente, para dueños de los... Bueno, así se llaman los panes, ¿verdad? Matavichos. Matavichos se llama. Los panes hot dogs. Ajá. Así se llaman, pues. Sí. Y hay otros que se llaman perros calientes. Ajá. Ajá. Ah, perros calientes. ¿Qué le vayas, joven? Ajá. Los de hot dogs, pero... Ajá. 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 Pues sí, no, es de veras, yo lo he visto en las canchas jalando un carretón a él que vende panes. Ajá. Sí. Yo también lo he visto. Pero con esto es que no hay canchas ahorita donde ir a... ¿Están sin trabajo? Pues sí, donde ir a vender ni nada de eso, pues. ¿Y a dónde vendemos ahorita, pues? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde la gente compra o vende algo ahorita si no se puede, pues? Después de por viajar, dijo tío. Y hay un camarada mío que se llama el Hombre Piedra por allá en Virginia, que está por allá un camarada mío y le manda un saludo también allá al Hombre Piedra. Ajá. Un saludo al Hombre Piedra. Ahí le dicen Hombre Piedra, le dicen. Sí. ¿Por qué será? No sé. Un saludo, eh. Vámonos, pues, gente. Vámonos que aquí vamos ya con todos los poderes. Ay, si vas cómodo a Comi. ¿Ah? Si vas cómodo ahí. Prrrr. Hacele como ando él. Prrrr. 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 Pebecito. Prrrr. Prrrr. ¿Por qué sigue comiendo guayabas, mi amor? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y qué tal está? ¿Qué tal qué? ¿Qué tal? Aquí venimos ya de darnos a la tarea. Ah, aquí está la entrada, de verdad. De darnos a la tarea de hacer la entrega de los paquetes. Aquí con Aventuras con Marleni, verdad? Aventuras con Marleni, sí. Andan re quemaditas, pero aquí andan porque andan bien quemaditas. Sí, andan bien quemaditas y picas. Y picas de los ancudos también. Vos también andan re quemado o comes? Sí. Pero nosotros debemos ir a solear ahora. De estar trabajando. Ajá, capaz. Pues sí, verdad. Verdad. Sí, verdad. Sí, verdad. Sí, verdad. Ay, qué bien. Y llevamos a los paquetes para la cena, verdad? Sí. 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 Sí, aquí estamos pasando la bocana o qué? Sí. Sí. Miren, aquí le podemos dejar un paquete también. Todavía hay verdad? Sí. 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 Un tren no queda. Vale. Qué aviso? Pero que en vez no hay gente ahí ahorita. No hay. Ahí vio usted niña. Sí. Ah, beso niña, le beso. Ahí Marley? Sí. ¿Vamonos? Vamos. Permítame, vamos a ir antes de la entrega aquí. bueno entonces le vamos a dar una ayudita aquí mire ve este muchacha aquí de parte de una familia que se que mandó este familia méndez mandó a regalar eso para aquí para que lo diéramos a la persona más necesitada oiga y de parte del combo de aventuras con marlene espero que se ayude en algo cuídense mucho y no hay gente ahorita bueno aquí vamos a entregarle entonces y él diga le que venga buenas una pequeña ayuda de aquí de parte de la familia méndez y del canal de aventuras con marlene aquí espero que se ayuden en algo y les sirva bueno pues cuídense mucho bueno igualmente la vaca niño la vaca a una camina la vaca la vaca que va a coger la vaca como vio las cabras el toro así eso es no se lleva hoy es cierto falta una de tabella rio pero aquí no hay gente ahorita vamos amigos para allá o para allá para allá no lo vas a perdido por aquí niño está lejos de la casa aquí niño dios guarde no llegamos caminando patas el día de hoy no lo vas a perdido por aquí no lo vas a perdido por aquí mira como una ocreda tienen ahí mira mira como una ocreda tienen ahí mira buenas 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 bueno nos traigamos una ayuda de la familia méndez de la familia méndez de parte de la familia méndez oiga y de parte del combo de aventuras con marlene gracias gracias hay gente le bendiga bueno pues cuídese mucho y espero que les sirven algo bueno bendiciones bueno los hemos dado la tarea gracias a dios de ir a hacer la entrega misión cumplida misión cumplida miren el carro va va arriba enfóquenme aquí enfóquenme aquí miren va hacia la barrida no va ni un paquete lo único que llevamos son miren 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 así es de que nos vamos a despedir aquí en este video nosotros nos vamos a despedir en este video porque este día ha sido misión cumplida de parte de la familia méndez saluditos bendiciones que dios me los bendiga y muchísimas gracias porque han hecho una gran gran labor porque hay personas que si han necesitado ese granito de arena que se les trajo así es de que dios los bendiga y pues espero que queden satisfechos con nuestros videos que han sido de su parte verdad y nosotros que aventuras con Marlene y lo hacemos con mucho gusto así es de que que dios los bendiga y pues hasta pronto bendiciones familia méndez bueno pues familia méndez aquí los despedimos en este video cuídense mucho gracias por ese gesto de buena voluntad que han tenido con todas estas personas que se ayudaron mucho mucho el día de hoy y nosotros aquí también aportando nuestros granitos de arena verdad si es cuídense mucho bendiciones hagan el bien sin mirar a quien bye